La mano activa La mano activa Cintura sola Dame de bella Danza Kuduro No te canti ahora Que tu solo pesa Mueve la cabeza Danza Kuduro Toma, toma Sexy Saco de duro Solo pesa Saco de duro Balanza que es una locura Mueve la cabeza a mi lado Quiero ver más de tu Balanza que es una locura Mueve la cabeza a mi lado Y cantando Kuduro Kuduro La mano activa Cintura sola Dame de abuela Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la promo viva, sin una sola, también de vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la danza que es una locura, morena bella me a un lado Danza Kuduro, la danza que es una locura, morena bella me a un lado Y campeonato Kuduro, Kuduro Oye, 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 oye Danza Kuduro, la danza que es una locura, morena bella me a un lado Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la promo viva, sin una sola, también de vuelta Danza Kuduro, me la canciona, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, la danza que es una locura, máscara, 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 másc Gracias por ver el video. 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 Gracias.